Hola Santa, tanto tiempo. ¿Dónde estabas? Trabajando, haciendo mi labor. Ya casi acaba la Navidad. ¿Y? Me sorprende que aún... ¿Qué pasó? ...has educado a esos niños traviesos. Es que ya nadie se atreve a portarse mal. ¿Estás seguro? Ajá. ¿Qué quieres hacer de esta el último capítulo? ¿Y quién le dijo que tose muy acabó? ¡Feliz Navidad, chorreña, broma! Con campanitas navideñas y con fúho sabor a cumbia, gocemos estas Navidades. Desde Santiago, Texas, para todo El Salvador, escuchas. DJ Rank, El Salvador. Un DJ residente en Ultra Record. Docemos todas estas Navidades, que el niño a Dios nos trae felicidades. ¡Qué lindos que se ven los arbolitos, adornados con luces de colores! ¡Qué lindas son las fiestas navideñas, son las fiestas más alegres del año! ¡Qué linda se ve toda la familia, que se reúne siempre en fin de año! ¡Qué lindas son las navidades! ¡Qué lindas son las fiestas más alegres del año! ¡Qué lindas son las fiestas más alegres del año! ¡Vacemos juntos y felicidades! ¡Qué lindas son las fiestas más belastas más real! ¡Qué fluech Lead,ute! ¡Qué le contienen y las navidades! ¡Qué lindas son las fiestas más de acer超! Cada día es 31 de diciembre y son casi las doce de la noche Hoy ya son las doce de la noche, pagamos de esta fiesta un gran derroche Reviten ya la pólvora señores, los niños con sus luces de colores Y todos abracémonos felices, digamos pasen feliz año nuevo Las navidades, las navidades, pasemos todos estas navidades Las navidades, las navidades, bailemos juntos y felicidades Las navidades, las navidades, que le contienen las navidades Las navidades, las navidades, que Dios nos dé muchas felicidades Abrazadito, 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 abrazadito Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Tú eres como un ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando por todo Ciclón, ciclón Llamándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento y comunal Ciclón, ciclón Como tumba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tumba marina Búscanos en Facebook como Ultra Records DJ RAND, El Salvador DJ Residente en Ultra Records Ella vive contigo, es su amiga y su mujer Es su esposa y es su amante Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia No le hagas padecer, piensa que en algún momento Tu madre pudo ser, porque es mujer Y merece respeto, y a ti te entregó La pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Llévala al cine Óprale Un ramo en flores Váyase Junto con ella Llévala La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Ándale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la tarde estás mía Cuéntate del tiempo que era novio La llevabas al hotel La invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Y el detalle está Con la sonora Tropicana Sácala Llévala al cine Óprale Un ramo en flores Váyase Junto con ella Llévala La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Ándale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la tarde estás mía Cuéntate del tiempo que era novio La llevabas al hotel Te invitabas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces fastidiabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Número a bailar No puedes cambiar Para ti mejor ¿Qué hace que me lo ofreces una noche y que me lleve? ¿A dónde? Si anda en su coche, que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile? ¿Qué hace que me lo ofreces una noche conmigo? Que quiera abrazarme y te lo acariciar Dime qué hace si él es tu buen marido Yo no soy una loba, no Yo no voy a comértelo Yo no voy a deshilar sus carenes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarle No debes preocuparte Yo no voy a deshilarse 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 Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos por toda la gente Estamos jodidos Me cortaron el agua Me cortaron la luz Ya no me entran llamadas Ya no ajusto pa'l bus Me roban y no vuelvo En tarjetas también No me pagan completo No me pagan completo Me descuentan al mes Le subieron al IVA A la renta también Tronos la gasolina Ya no hayamos que hacer Piden pistos los bichos Los bolos pa' beber Piden pistos mi vieja Y la otra también En chorriate en el día En la noche por ley Hago las horas extras Y el dólar no se ve Melao, melao Melao, melao Echale, échale a la troncilla, mami Ya estoy quedando físico ¿Cómo voy al hospital, pues? Si no hay pistos No voy a hecho Hay malos que me pueden matar de un solo Y que a ver, pues, primo Bueno, aquí no le caemos a pedir pidencia O al alcalde también, hombre Pues la cosa es que no tienen algo ¡Waja! A ti, ayúdame la ojo Dejale, prejuiciado No ponemos la maicillera Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Por todos lados estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Por todos lados estamos jodidos Me cortaron el agua Me cortaron la luz Ya no me entran llamadas Ya no ajusto pa'l boom Me roban que no vuelvo En tarjetas también No me pagan completo Me descuentan al mes Le subieron al IVA A la renta también Trono la gasolina Ya no hayamos que hacer Piden pistos los bichos Los bolos pa' beber Piden pistos mi vieja Y la otra también En chorriate en el día En la noche por ley Hago las horas extras Y el dólar no se ve Búscame en Facebook como DJ RAN El Salvador Un malo Ya me dice el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más gasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más gasa ni azúcar ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿O prefieres pollo frito mi mojito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelo Que este me pone tus muños mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordeno Que me empaque el chichurón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi puchunguita Me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos ¿Cómo te digo? Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito Es lo que te pasa, corazón, siempre ha sido con melón Y este me pone tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no, el doctor ya me ordenó Que me fa' que te duró ¡Buenos días, Navidad! Otro año que pasa, yo también gozo Es una Navidad sin ver mi gente Madre, yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa tengas un lugar Para el hijo que ha de llegar Y aunque yo no esté para brincar Dijo que está llegando a rebosar Y al llegar la medianoche Cuando risa y alto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios no guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios no guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, en el año nuevo me recuerdes Y en la mesa tendrás un lugar, para el hijo que no ha de llegar Que aunque yo no esté para brindar, mi copita llegue a rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llanto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Como ya es costumbre, te presentamos simulacros navideños Gracias al patrocinio de Wichito S.B. Les guste o no les guste, verga nos vale La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, y horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un coquete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Un clarín que suena, va tocando Diana Regresa un soldado, doce y la mañana Un padre que sufre, una madre yonga Un hijo regresa, ríamos la otra Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad En nombre del cielo, por ti no posada Pues no puede andar, mi esposa A ti no es mejor, sigan adelante Pues no puedo abrir, no vaya a ser un tunante Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada Os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada Os la doy de corazón Blancas azucenas, bellos girasoles Blancas y limas, limas y limones 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 Maris de la Virgen que todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Frontero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Frontero Año y Felicidad Frontero Año-Más Artenchon Frontero Año y Felicidad Año y Felicidad Jifat Frontero Año y Felicidad Luis Natbrero Año yabel Búscanos en Facebook como Ultra Records Frontero Año yfelad Toda tu música Feliz Navidad IRE Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado yo Ni cómo decir Lo que yo de por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Mamá Yo solo quiero darte un beso En la historia La Malévola existía Cuenta a los abuelos Que con hombres se metía Rondaba por aquí Rondaba por allá Uno tras otro Y de todos se creía No sé cómo sucedería No sé cómo sucedería No sé cómo sucedería Malévola, oh malévola, donde quiera que ella esté, siempre te recordaré Malévola, oh malévola, donde quiera que ella esté, siempre te recordaré Ya dejamos en el pobre despecía, de una cosa rara la malévola moría Sonaban las campanas, y los hombres en el pueblo de luchos se volvían Oh malévola Malévola Desde Santiago, Texacongos, para todo el Salvador, escuchas DJ Rank, El Salvador DJ Residente Lucha Records Venía yo quince años, veinticinco vos, y con picardía nos decíamos adiós Por la puerta del rancho, pasabas un mirón, pensabas piropos y me hablabas de ilusión Me estremeciste una tarde con tus besos escondidos, me propusiste que huyera, que fuera a venir contigo Yo pensé que no había nada que perder en el ranchito, y con hambre de ilusión embusaque los trapitos Se fue el autobús, a un barrio perdido, y hasta una pensión, llegamos solitos Ay, ya, 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 ya Mis muchachitos y otro en vientre, sí señor Recuerdo aquella ilusión que no duró ni diez días Me llevaste pa' otro rancho que era peor todavía Muchas hambres y trabajos y tres noches tengo encima Cada vez que te perdono me montáis otra barriga Y otra vez muy sola vuelvo cuesta arriba La baila de Chajeno y vos con tu vida Ay, la, 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 la El Salvador entero escucha Cultra Records Toda tu música Escucha simuladores de vieños con Cultra Records La que va a verse La competencia nos chica pero ocho hectáreas de merca nos vale Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera, toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Linda enfermera, toda de blanco Sabes que tú eres la que yo quiero Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Ven enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Ven enfermera no me hagas sufrir Ven enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Ven enfermera no me hagas tu amor Y a gozar con la sonora tropical Ay, qué sabor El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue Mi lindo noviecito Mi gente está en mi casa Yo tengo un pecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se la pasa pidiendo Pidiendo un pecinito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abajo sin madriquito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abajo sin madriquito Ay, qué sabor Un día de mi tierra Como si fuera poco Todos mis amiguitos Cuando me ven me piden Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Cuando me ven me piden Todos mis amiguitos No sé por qué la gente Me pide el chuponcito Tal vez porque lo siente Muy rico sabrosito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Ya me pide la gente Un rico chuponcito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abajo sin madriquito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abajo sin madriquito Música Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito Te mueves con el cesto y el compás, mira, y bien pegadito Yo sé que a ti te gusta bailar, papi, bien apretadito Te mueves con el cesto y el compás, mira, y bien pegadito Un paso así, el otro allá, ay que rico mi amor, bueno está Y es que me gusta, tu baila, muy suavecito, siempre está Yo quiero que me lleves otra vez, papi, a bailar contigo Yo quiero que me lleves otra vez, papi, a bailar contigo Diciéndome palabritas de amor, mira, aquí en el oído Diciéndome palabritas de amor, mira, aquí en el oído Un beso así, el otro acá, ay que rica la tumba, buena está Y es que me gusta, tu baila, muy suavecito, siempre está Un beso así, el otro allá, ay que rica la tumba, buena está Y es que me gusta, tu baila, muy suavecito, siempre está Suavecito y apretado, así papis que me gusta, tu bailao Suavecito y apretado, así papis que me gusta, tu bailao Suavecito y apretado, así papis que me gusta, tu bailao Suavecito y apretado, así papis que me gusta, tu bailao Suavecito y apretado, así papis que me gusta, tu bailao Suavecito y apretado, así papis que me gusta, tu bailao Suavecito y apretado, así papis que me gusta, tu bailao Suavecito y apretado, así papis que me gusta, tu bailao El salvador entero escucha Ultra Records, toda tu música Como ya es costumbre, te presentamos simulacros navideños Gracias al patrocinio de Wichita SNL Les guste o no les guste, venga nos vale Cabela baila la cumbia, con su ritmo tropical Y tiene mucho fama esta chulita, por su gracia sin igual A ella le gusta la cumbia, mira con mucha emoción Ultra Records La vela se crudonea, con rumores de tambor Y todos los chamacos de tu barrio, están locos por su amor Cuando le cantó a mi cumbia, mira con mucha emoción Cuando le cantó a mi cumbia, mira con mucha emoción Su cuerpo se condonea, cuando le canto mi cumbia Su cuerpo se condonea, cuando le canto esta cumbia Su cuerpo se condonea Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado se va Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Si vos te vas, mi amor Si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos Si vos te vas Quiero que te acuerdes, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Quiero que te acuerdes, mi amor, si vos te acuerdes Yo por mi parte no te olvidaré Cabanero Y las mujeres Pocas, muy pocas palabras Pocas, muy pocas palabras Pocas, muy pocas palabras Como ya es costumbre, te presentamos mis platos navideños Gracias al patrocinio de Wichitos AME Les guste o no les guste, venga nos va En movimiento de cadera Llevas negras Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero sabanero Es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, a la cumbiamba Yo tengo mi sombrero, sabanero Es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, a la cumbiamba La cumbia Y dice Si, 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 no, no, no Puro movimiento de cadera negra Y dice Ay, uy, 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 ay Yo tengo mi sombrero, sabanero Es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, a la cumbiamba Yo tengo mi sombrero, sabanero Es de la costa norte, colombiana Mi sombrero costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, a la cumbiamba Desde el Santiago de Cumbiamba Escuchas DJ Rang, El Salvador DJ Residente en Ultra Records Les guste o no les guste Venga, nos vale ¡Feliz Navidad, chorre cabrano!